Conocida por su talento vocal inigualable y su estilo excéntrico, Cyndi Loper se convirtió en una figura destacada de los años 80. Hola, hola gente linda, bienvenidos a la Tikka Channel. Les saluda Andrea. Desde sus éxitos contagiosos hasta su voz inconfundible, descubre la fascinante historia de esta estrella que continúa brillando con fuerza en el escenario musical. Sin más preámbulos, comenzamos. Cynthia Ann Stephanie Loper nació en el bullicioso distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 22 de junio de 1953. Su familia seguía la fe católica. Su padre Fred era de ascendencia suizo-alemana y se decía que descendía directamente de Christian Loper, un líder de la guerra campesina suiza de antaño. Mientras tanto, su madre, Catherine, provenía de un linaje italiano. Tiene dos hermanos, un hermano menor llamado Fred, a quien apodaban Butch, y una hermana mayor llamada Ellen. Pero su vida no fue fácil desde el principio, ya que sus padres se divorciaron cuando ella tenía tan solo 5 años. Luego su madre se casó nuevamente, solo para enfrentar otro divorcio. Criada en el pintoresco barrio de Ozone Park, en Queens, creció escuchando las melódicas canciones de artistas como los Beatles y Judy Gallard. La música se convirtió en una parte esencial de su vida desde temprana edad, y a los 12 años ya estaba componiendo sus propias canciones y tocando una guitarra acústica que su hermana le había regalado. Pero había algo especial en ella, algo que le hacía destacar entre la multitud. Su forma única de expresarse se reflejaba en su cabello de múltiples colores y su ropa excéntrica. Incluso cambió la ortografía de su nombre, siguiendo el consejo de un amigo, a Cindy, lo que le otorgaba un toque más original. Sin embargo, su estilo poco convencional no fue bien recibido por sus compañeros de clase, quienes la intimidaban y le lanzaban piedras. Más tarde asistió a la escuela secundaria Richmond Hill, pero eventualmente fue expulsada. Sin embargo, esto le impidió que persiguiera sus sueños. Obtuvo un GED, lo que equivalía a haber completado la preparatoria. Pero a la edad de 17 años, decidió abandonar su hogar para escapar del abuso de su padrastro. Su objetivo era estudiar arte y encontrar un lugar donde pertenecer. Así fue como comenzó su viaje, yendo desde Nueva York hasta Canadá, donde pasó tiempo en la naturaleza junto a su fiel perro, Sparky. Buscando respuestas y su lugar en el mundo. Después se dirigió a Belmont, donde tomó clases de arte en Johnson State College, y trabajó en empleos temporales como camarera. En la década de 1970, descubrió su pasión por la música y empezó a actuar como vocalista en diferentes bandas de covers. Una de ellas llamada Dog West. Luego formó otra banda llamada Flyer, que tocaba éxitos de grupos como Bad Company, Jefferson Airplane y Led Zeppelin. A pesar de sus actuaciones en el escenario, Cindy sentía que no estaba cumpliendo completamente su destino. Un día, en 1977, sufrió una grave lesión en las cuerdas vocales que la llevó a dejar de cantar por un año. Los médicos le advirtieron que tal vez nunca podría volver a cantar, pero su espíritu luchador y una dedicada entrenadora vocal llamada Katia Gresta la ayudaron a recuperar su voz. Fue un 14 de octubre de 1983, cuando Cyndi Lauper hizo su debut en solitario con el lanzamiento de su primer álbum. Aquel disco se convirtió rápidamente en un éxito a nivel mundial, alcanzando el cuarto puesto en las listas de Estados Unidos y situándose en los cinco primeros en otros ocho países. Su estilista Patrick Lucas contribuyó a crear su imagen punk híbrida, que la hizo destacar entre los adolescentes y los críticos. En este álbum Lauper coescribió cuatro canciones, incluyendo los éxitos Time After Time y She-Bob. En las canciones que no escribió, la artista a veces modificaba las letras para que se ajustaran a su gusto. Un ejemplo es la canción Girls That Want To Have Fun. Lauper encontró la letra original misógina y decidió reescribirla para convertirla en un himno para las mujeres jóvenes. El álbum incluyó cinco versiones de canciones, entre ellas Money Changes Everything, un tema New Wave de The Brains y When You Were Mine de Prince. Este álbum fue un hito en la carrera del óper, ya que la convirtió en la primera artista femenina en lograr cuatro éxitos consecutivos entre los cinco primeros del Billboard Hot 100 con solo un álbum. Además se mantuvo en las listas Top 200 durante más de 65 semanas y ha vendido desde entonces 16 millones de copias en todo el mundo. El reconocimiento llegó en forma de premios y en los premios Grammy de 1985, Lindy ganó el premio al Mejor Artista Nuevo. También recibió nominaciones en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Canción del Año. Su estilo único también se vio reflejado en su atuendo en la ceremonia de premiación donde lució casi una libra de collares. El video musical The Girls That Want To Have Fun fue otro éxito para el óper, ganando el premio al Mejor Video Femenino en los MTV Video Music Awards de 1984. Esto contribuyó a que se convirtiera en un elemento esencial en MTV. El video contó con la participación de Capitán Lou Albano, un famoso luchador profesional quien interpretó el papel del padre del óper. También contó con la presencia de su madre, Katrin, así como de su abogado, gerente, hermano, Butch y su perro Sparkly. A lo largo de 1984 y 1985, Loper fue protagonista de las portadas de importantes revistas como Rolling Stone, Time y Newsweek. También fue nombrada Mujer del Año por la revista MS 1985. Ese mismo año participó en el sencillo benéfico We Are The World para ayudar a aliviar la hambruna en África. Loper también incursionó en el mundo de la lucha libre, apareciendo junto al luchador profesional Hulk Hogan, quien interpretó a su guardaespaldas. En aquel entonces, Dave Wolf, quien era el novio y manager de Loper, tenía una gran pasión por la lucha libre desde su infancia. Fue él quien ideó la conexión entre el mundo del rock y la lucha libre. Su relación perduró desde 1982 hasta 1988. En 1985 lanzó el sencillo The Goonies Are Good Enough de la banda sonora de la película The Goonies, que también contó con la presencia de estrellas de la lucha libre. La canción alcanzó el décimo puesto en el Billboard Hot 100. Además, Loper continuó siendo reconocida en los premios Grammy en años posteriores, recibiendo nominaciones por su interpretación vocal femenina de rock en 1986 por What A Thrill. En 1986, Cindy presentó al mundo su segundo álbum titulado True Colors. Ese mismo año, Loper colaboró con Billy Joel en su álbum The Bridge, coescribiendo y cantando a dúo la canción Cut of Silence. También puso su voz en el tema principal de la serie Pee-wee's Playhouse, donde fue acreditada como Ellen Chow. En 1987, David Kowal produjo un emocionante concierto de Loper titulado Cindy Loper en París, el cual fue transmitido por HBO y también recibió un Grammy por su video musical de formato largo. El debut cinematográfico de Loper se dio en agosto de 1988 en la comedia peculiar Vibes. En esta película interpretó a una psíquica en busca de una ciudad de oro en América del Sur. Para prepararse para el papel, Loper tomó clases de ondulación de dedos y peinado en la escuela de belleza Robert Fiancé en Nueva York, además de estudiar con algunos psíquicos de Manhattan. Aunque la película no tuvo éxito en su momento y fue recibida con críticas negativas, más adelante se convirtió en un clásico de culto. Loper también contribuyó con una pista titulada Holding My Heart All The Way To China para la banda sonora de Vibes, aunque esta no se incluyó finalmente. Sin embargo, se lanzó un video musical y un juego de acción relacionado con la canción. Su tercer álbum fue lanzado en la primavera de 1989 y en él se incluyó el exitoso sencillo número 6, I Trouble Night, que había sido originalmente grabado por Roy Orbison, tres años antes de su fallecimiento en 1988. Loper recibió una nominación al Grammy por la Mejor Interpretación Vocal Femenina de Rock en los Premios Grammy de 1990 por esta canción. En este mismo año participó en un tributo a John Lennon en Liverpool, interpretando la canción de los Beatles, Hey Bulldog, y la canción de John Lennon, Working Class Hero. También formó parte del proyecto The Peace Choir de Yoko Ono y Sean Lennon, donde interpretaron una nueva versión de Give Peace A Chance. 24 de noviembre de 1991, Cindy contrajo matrimonio con el actor David Thornton. En 1993 lanzó su cuarto álbum, el cual fue aclamado por la crítica, pero no tuvo éxito comercial debido a la falta de apoyo de su discográfica. El álbum abordó temas como la homofobia, el abuso conyugal, el racismo y el aborto. Desafortunadamente vendió menos de 120.000 copias en los Estados Unidos y alcanzó el puesto 102 en las listas de Billboard. En 1993, Loper retomó su carrera actoral, interpretando a la tonta secretaria de Michael J. Fox en Life with Nike. También ganó un premio Emmy por su papel de Marianne Lugazo en la comedia Mad About You. El 19 de noviembre de 1997, Loper dio la bienvenida a su hijo Daiklyn Wallace Loper Thornton, convirtiéndose en madre a los 44 años. Su quinto álbum fue lanzado en Japón en 1996 y en otros países en 1997. Al igual que su cuarto álbum, algunas de las canciones de este álbum abordaron temas oscuros como la doble vida de una drag queen embalada de Cleo y Joy, o una emotiva dedicatoria a un amigo fallecido por SIDA en Say a Prayer. Aunque fue un álbum profundo y personal, no contó con el respaldo suficiente de su sello y su lanzamiento tuvo poco éxito en Estados Unidos. Para 1999, Loper apareció como una versión animada de sí misma en un episodio de Los Simpsons, titulado Bart No Puede Romper, donde cantó el himno nacional al ritmo The Girls Just Want To Have Fun. También tuvo apariciones en las películas La Señora Parker y El Círculo Vicioso y Los Oportunistas. Además, contribuyó a la banda sonora de la película animada de 2000, Rugrats en París, la película. En años posteriores, Loper continuó realizando apariciones y proyectos notables. En 2005 tuvo participaciones en el exitoso programa de Showtime, En 2006 dirigió un comercial para la edición Totalmente Años 80 del juego de mesa Trivial Pursuit y fue juez en la sexta edición anual de los Premios de la Música Independiente. Además, hizo su debut en Broadway en la Ópera de los Tres Centavos. Por su destacada contribución a la música, Cindy Loper fue honrada al ser incluida en el Salón de la Fama de la Música de Long Island en el 2006. En 2007 realizó una aparición especial en el programa infantil de Nick Jr. Backyardigans, donde interpretó la canción Lady in Pink. A lo largo de su carrera, Loper se ha destacado como una firme defensora de los derechos LGBT y ha llevado a cabo diversas campañas y eventos benéficos relacionados con el orgullo gay en todo el mundo. Su compromiso en este ámbito nace de una profunda pasión por la igualdad y también porque su hermana Ellen es lesbiana, a quien Loper considera una modelo a seguir. Una de sus canciones, Above the Clothes, honra la memoria de Matthew Shepard, un joven gay que fue víctima de un trágico asesinato en Wyoming. Además, Loper fue una de las cofundadoras de la gira True Colors por los Derechos Humanos. Tuvo lugar en los Estados Unidos y Canadá en junio del 2007. Esta gira, apoyada por la campaña de Derechos Humanos, ha sido un vehículo para abogar por la igualdad de derechos humanos para las personas LGBT. En 2008, Loper estableció True Colors United. La organización se ha dedicado a poner fin a la falta de vivienda en la juventud, especialmente enfocándose en las experiencias de los jóvenes LGBT. Por otro lado, True Colors ha sido aclamada como un himno gay y, de hecho, ha inspirado el nombre de la organización. G-Bop, el tercer sencillo del álbum, She Saw Unusual, es notable por ser la primera y única canción en alcanzar el Top Ten que menciona directamente una revista dirigida al público masculino gay. El sexto álbum de estudio de Loper fue lanzado en los Estados Unidos en 2008. Ese mismo año participó en el True Colors Tour y lanzó un dúo navideño con la banda sueca The Hypes, titulado A Christmas Duel. En enero del 2010, Mattel rindió homenaje al Loper a lanzar una muñeca Barbie inspirada en su imagen icónica como parte de la serie Ladies of the 80s. En marzo del 2010, aceptó el desafío del programa de NBC El Aprendiz de Celebridad, ocupando el sexto lugar en la competencia. En junio del 2010, lanzó su séptimo álbum de estudio, que debutó en el número uno de la lista Billboard Plus Álbums y en el número 26 en el Billboard Top 200. En marzo del 2011, sorprendió al mundo con una actuación improvisada de Girls, You Want to Have a Fan, mientras esperaba un vuelo retrasado en el aeroparque Jorge Newberry de Buenos Aires. En noviembre del 2011, lanzó dos sencillos navideños exclusivos en iTunes, una versión inspirada en el blues del clásico Blue Christmas de Elvis Presley y un nuevo dueto con Nora Jones titulado Home for the Holidays. En junio del 2012, hizo su primera aparición en la WWE después de 27 años para conmemorar al legendario capitán Lou Albano en el episodio número 1000 de WWE Raw. En septiembre del 2012, publicó una aclamada memoria en el New York Times, donde valientemente compartió su lucha contra el abuso infantil y la depresión. En abril de 2013, lanzó la edición del 30 aniversario de She So Unusual a través de Epic Records. La esperada versión presentaba el álbum originalmente remasterizado y tres nuevos remixes, deleitando a sus seguidores con el icónico trabajo musical. Un año después, en septiembre de 2014, la carrera de Loper recibió un importante reconocimiento al ser incluida en la lista de nominados del prestigioso Salón de la Fama de los Compositores, un logro que enorgulleció a la talentosa artista. En marzo del 2015 volvió a destacar siendo invitada a estrella en el popular programa policial Pons, donde interpretó al personaje de Avalon Harmony. En enero del 2016, Loper emocionó a sus seguidores con el anuncio de un nuevo álbum. Este proyecto estaba compuesto por sus interpretaciones de los primeros clásicos del country y fue lanzado el 6 de mayo de ese mismo año. Durante la gira The Torture en octubre del 2016, su hijo Tex Loper fue el encargado de abrir sus conciertos en Scottsdale, Arizona y Las Vegas, Nevada, compartiendo así un especial momento madre e hijo sobre el escenario. Más adelante, en agosto de 2017, la artista se enfrentó a una demanda de los compositores Benny Martens y Robert Deppert, quienes alegaban similitudes entre su canción Into the Night y la última canción de Kinky Boots titulada Raise You Up. Afortunadamente, en agosto de 2019, todas las partes acordaron resolver el caso poniendo fin a la controversia. El 22 de octubre del 2018, Sidney hizo una aparición especial como estrella invitada en el reinicio de la serie de televisión Magnum P.I., donde demostró su talento en la interpretación de un personaje legal. Para 2019, Loper recibió un honor significativo. En la Universidad de Northern Belmont Johnson, pronunció un inspirador discurso de graduación y fue galardonada con el título honorífico de doctora en letras. En mayo de 2022, se anunció que Alison Elwood dirigiría un documental sobre la destacada carrera de Loper, bajo el título The Led The Canary Sing. Este emocionante proyecto, producido por Sony Music Entertainment, se encuentra actualmente en producción, aunque aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento. En diciembre de 2022, Loper emocionó a todos al interpretar su icónica canción True Colors durante la ceremonia en la que el presidente Joe Biden promulgó la ley de respeto al matrimonio, un momento histórico y conmovedor. Este mismo año, Loper lanzó el Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund, una iniciativa con la misión de apoyar a las organizaciones que luchan por el derecho al aborto y a la atención médica reproductiva, continuando su dedicación a la defensa de los derechos fundamentales. A principios del 2023, Loper recibió un gran honor al ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll, reconocimiento merecido por su indiscutible contribución a la industria musical. En julio del 2023, Loper nos sorprendió con un nuevo tema titulado O Dolores, especialmente creado para la serie de televisión de terror y comedia negra llamada The Horror of Dolores Rose. Cabe mencionar que Time After Time, uno de sus mayores éxitos, ha sido versionada por más de 100 artistas y ha sido reconocida por su impacto, ubicándose en el puesto 22 de las 100 mejores canciones de los últimos 25 años, según Rolling Stone, y en el puesto 19 de las 100 mejores canciones de los años 80, según B.H. Wang. En lo personal, desde el 2010, Loper ha enfrentado el desafío de vivir con psoriasis, una enfermedad inflamatoria de la piel que se manifiesta a través de placas plateadas y rojas, acompañadas de escamación, comezón, escalas y sangrado. Ella ha compartido su experiencia destacando que no se trata simplemente de un salpullido, sino de una condición médica seria con implicaciones más profundas para la salud. ¿Llegaste a usar el colorido estilo de cabello de Cindy? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!